Se nos sumaron cualquier cantidad de animales en situación de calle que tratamos de tenerlos en distintos resguardos. Eso significa un incremento de la alimentación. Quiero contar algo antes. Nosotros en El Obrador tenemos cierta cantidad de animales. Esos animales son territoriales. ¿Por qué cuento esto? Porque alguna buena persona tiró un cachorro hace unos 15 o 20 días. Prácticamente lo mataron los otros perros. Si no se mete el cuidador, lo matan. No pueden ingresar más animales ahí. ¿La gente deja animales allí creciendo que ustedes no pueden tener? Lo tiraron por el tejido. El tema es que como los otros son territoriales, prácticamente lo mataron. Lo salvamos de casualidad porque justo llegó el cuidador. Por favor, no lleven animales ahí. Porque entran y los otros lo matan. Aunque están todos castrados y descolmillados, son territoriales. No puede ingresar ningún animal más. Punto uno. Punto dos. Aparecieron cualquier cantidad de animales en situación de calle. La situación económica que estamos viviendo hace que la gente los abandone. Tenemos dos opciones. O los dejamos de ambular en la calle o tratamos de llevarlo a algún lugar. Cuando tenemos espacio, los llevamos. Pero eso significa alimentación, desparasitante, vacuna. Un costo bastante importante. Otra cosa son las castraciones. No hay suficientes castraciones. En este momento tenemos cinco perras en celos entre el barrio Guadalupe y Oeste. Si nosotros castramos de nuestro bolsillo, significan 10.000 pesos. Si nos castramos, significan 50, 60 animales. De acá a dos meses. Estamos en un brete. Tenemos en las veterinarias 50, 60, 70.000 pesos. Las veterinarias nos aguantan. Pero no puede ser indefinido. Necesitamos abonar. Antes hacíamos beneficios. Con toda esta pandemia no tenemos para hacer beneficios. Entonces, son cada vez más las necesidades y cada vez menos los recursos. No tenemos dinero para comprar alimento. No tenemos dinero para pagar la veterinaria. Dos de las chicas están aisladas. Una porque tiene... Elena porque es una persona grande y de riesgo. Y la otra chica porque lesionó el hisopado o dio negativo. Pero la mantienen igual resguardada. Quedamos dos personas. La situación es muy difícil. Hay dos chicas que están tratando de entrar al grupo, pero todavía no están hechas. Pero si la situación económica sigue así, no hay manera de que podamos sobrevivir. Es la misma historia de siempre, pero está empeorada por la pandemia. Hoy la preocupación mayor es conseguir alimento. Conseguir alimento y tener dinero para pagar las veterinarias. ¿Cuánto deben las veterinarias? Y arriba de los 80.000 pesos. ¿Cuántos son? ¿Dos veterinarias? Dos veterinarias con las que trabajamos normalmente. Normalmente. Sí. Estos dos veterinarios se encargan de asistir a perros en la vía pública. Claro. O gente que antes tenía y ahora ya no puede. Antes tenía recursos propios y hoy no puede. Hoy no puede. Hoy hay gente que no tiene para comer, menos va a pagar la veterinaria. ¿Hoy se sustentan con qué? ¿Con la cuota societaria? Con la cuota, con donaciones, con las alcancías. ¿Cómo podemos ir poniendo muchos recursos en nuestro bolsillo? Nosotros colocamos dinero en nuestro bolsillo. La gente se acerca a Calle Escrito. ¿Tiene ganas de formar parte? ¿Ustedes se notan que están muy expuestos a la crítica y ante eso, digamos, la gente no se acerca? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? Es fácil hablar. Hay que estar adentro para ver. ¿Por qué no retiran tal animal? ¿Por qué no tenemos dónde ponerlo? ¿Por qué no hacen...? Invitamos a todo el mundo a que intervenga, a que participe. Lo que pasa es que la situación, hoy por hoy, es tan crítica que la gente no se anima a salir de la calle. A la calle, menos a participar del grupo. Yo, gracias a Dios o no, estoy en la salud y tengo las dos vacunas. Eso me da cierta protección, protección entre comillas, que me permite trabajar con más libertad. Pero no todos lo tienen y no se animan. Supongamos que hay gente que está escuchando esta nota y dice, bueno, quiero colaborar por única vez con Calle Escritos. ¿Qué puede, comprar alimentos? Puede comprar alimentos, puede donar dinero, puede hacerle llegar a cualquiera de los integrantes de Calle Escrito. Necesitamos dinero, alimento, necesitamos frazadas, cuchas, no tantos colchones, porque ya tenemos bastantes colchones, pero sí frazadas, cuchas de madera. Es decir, mucha gente, ustedes rescatan un animal en la vida pública, se lo dan a una persona que dice, circunstancialmente lo puedo cuidar. Tránsito le decimos, sí. Animal de tránsito, así le llaman a ustedes. Sí, un lugar de tránsito, sí. Un lugar de tránsito. El tema es que esa persona no tiene recursos para alimentarlo. No. Y ustedes lo asisten. Nosotros pagamos todo. Ah, es decir, la persona solamente se encarga de que el perro que de ahí no vaya a la calle. El perro o el gato. Sí. Que no vaya a la calle o, por ejemplo, lo atropella un auto. Bueno, hay que darle medicación, hay que hacerle las curaciones, hay que comprarle medicamentos, hay que llevarlo al veterinario. La persona que lo tiene de tránsito se ocupa de eso. Y nosotros proveemos todo. Todo. Alimentación especial, medicación, curaciones, todo, absolutamente todo. Que hoy por hoy, con los costos que tienen esos insumos, no es fácil. Para nada fácil. Pero la preocupación mayor hoy es el alimento. El alimento y el dinero para pagar las veterinarias. Porque si nos cortan las veterinarias, no tenemos con qué solventar animales que están... Anoche, por ejemplo, en San Carlos Sur atropellaron un perro. ¿Pero estos perros no tienen dueño? Sí, tenían dueño. ¿Y el dueño no puede hacerse cargo? ¿Y se tienen que hacer cargo ustedes? ¿Y si no se mueren en la calle? No tengo. Y no tienen. Hay gente que es viva, que ya los enganchamos en mentiras y que ya nos dimos cuenta. Y hay gente que nos dice, no tengo. No tengo. Entonces estás en la disyuntiva. O le pagás la atención veterinaria o te sentás a ver cómo muere. ¿Cuánto necesitan de alimento mensualmente ustedes? Y casi mil kilos. Mil kilos. ¿Y hoy cuánto están apuntando? La municipalidad nos da 300 y el resto la remamos. Entre perros y gatos, ¿no? Porque tenemos ahí un par de familias que tienen gatos en tránsito. ¿Y compran aquí o compran en el por mayor? Tratamos de comprar acá para darle de comer a la gente de San Carlos. Nuestra idea es, la gente de San Carlos nos da de comer, nosotros le damos de comer a la gente de San Carlos. Bueno, que la gente colabore, entonces. ¿Damos un número telefónico donde la gente puede colaborar con ustedes, por favor? El número de Callejerito es 154-39-332. Mucha gente también lleva en Almendra el negocio de la chica de Bechi, de Tata Bechi, en frente del gallo Claudio. Ahí se puede, en horario de comercio, se puede llevar alimento, dinero. Ella siempre está dispuesta a ayudar.